El primer festival, el sábado 6 a las 21 horas, ya vamos poniendo ya el escenario listo, ya está armado el escenario, ya tenemos adornado prácticamente el 80% del salón y bueno, gracias a Dios se va avanzando día a día para el festival. Va a haber un muy buen espectáculo con la callejera, con cuerda y cuero, raza y guitarrera y dos ballet invitados, el de Montevuey y el de Ballestero. Los invito a todos los vecinos, a las localidades vecinas también porque va a ser un hermoso espectáculo y mucha gente grande ya está diciendo que va a ir para poder bailar el folclore que brinda el festival. ¿Entrada? Libre y gratuita, con todo el servicio de UF, va a ser a cargo de las escuelas e instituciones locales donde van a poder brindar comida gastronómica y la cantina. ¡Gracias!